¿En qué consiste el programa Ventana de Paz? La Ventana de Paz está enmarcada, es parte del Fondo Español para el Logro de los Objetivos del Milenio, los ODM. Este Fondo Español consiste en la apertura de un fondo de la cooperación española para poder lograr los Objetivos del Milenio. Y esto es a través de ventanas temáticas, hay ventanas temáticas referidas a la producción, a la igualdad de género, desnutrición, gobernabilidad, etc. Esta es específicamente la ventana de prevención de conflictos y construcción de paz. Es un fondo que ha sido abierto a concurso de propuestas. En este sentido, el Sistema de Naciones Unidas en Bolivia ha formulado una propuesta y le ha enviado, y esta ha sido sometida a un riguroso estudio y calificación para poder ser aprobada. De este programa, en conjunto, participan cinco agencias del Sistema de Naciones Unidas, el PND, UNICEF, UNIFEM, que es el Fondo para la Mujer, la Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y ONU desde que es la Oficina de Droga y Delito. ¿Cuáles son los ámbitos de apoyo de la ventana? Este programa, en conjunto, esta ventana, se focaliza en tres grandes ámbitos de estudio, de intervención. El primero es el fortalecimiento de los aspectos estratégicos y claves del Estado de Derecho. El segundo es el apoyo a todo el desarrollo legislativo que viene de la nueva Constitución Política del Estado. Y el tercer ámbito es el fortalecimiento de capacidades para la gestión constructiva de conflictos. Es importante señalar que estamos viviendo en un proceso histórico de cambio, de transición institucional muy fuerte. Y lo que pretende este programa es tratar de apoyar la construcción de esta nueva institucionalidad. Los dos primeros ámbitos de estudio, de intervención, el fortalecimiento del Estado de Derecho y el desarrollo legislativo, apuntan más bien al fortalecimiento, o apuntan a intervenir en la dimensión subyacente del conflicto. O sea, son dos ámbitos que si Bolivia no los resuelve de buena manera, si no se garantizan aspectos fundamentales del Estado de Derecho en este momento de transición, este proceso de cambio fuerte, este proceso de transición hacia un nuevo Estado, hacia una nueva institucionalidad, si no se garantizan ciertos aspectos o mínimos aspectos del Estado de Derecho, el conflicto puede surgir a futuro y de manera muy fuerte. En el segundo ámbito, nuevamente, si el desarrollo legislativo que viene de la nueva Constitución no es incluyente, no es más participativo, no tiene una legitimidad fuerte, nuevamente, a futuro los conflictos en torno a estas nuevas leyes van a ser mucho más grandes. Son por eso las dimensiones subyacentes del conflicto, que no son conflictos que los estamos viviendo en este momento, pero que si no se los trata, son temas que si no se los trata ahora, en el futuro van a ser causa de conflictos hechos. Por eso son dimensiones subyacentes. Y la tercera dimensión, esto, el fortalecimiento de capacidades de gestión consultiva del conflicto, apunta más bien al conflicto latente, al conflicto que estamos viviendo ahora. Por ejemplo, en torno a recursos naturales, en torno a tierra, a límites, etcétera, etcétera. Se trata de poder fortalecer las capacidades de los actores y de las instituciones para poder tener una gestión más constructiva y colaborativa del conflicto. Y estos, ahora bien, estos tres ámbitos diferentes tienen áreas de intervención también específicas. Se va a tratar de fortalecer la institucionalidad en estas tres dimensiones. Por ejemplo, en el Estado de Derecho, institucionalidad que venga de la nueva Constitución. La Constitución Pública del Estado, el Tribunal Constitucional, el nuevo órgano electoral, la institucionalidad, el control social. Es importante fortalecerlas como un Estado de Derecho. Lo mismo en los temas de desarrollo legislativo. La institucionalidad encargada, como es la Asamblea Plurinacional, o los ministerios temáticos, como el de Autonomía o el de Justicia, que van a encargarse de la redacción de ciertas leyes. Y lo mismo en la capacidad constructiva de conflictos. Las instituciones que están tratando, el INRRA, por ejemplo, es fortalecer sus capacidades como instituciones para gestionar los conflictos. Al mismo tiempo, no solo se va a tratar de fortalecerlo, lo institucional, sino también la sociedad civil, el ciudadano. Es decir, fortalecer la capacidad que tengan las organizaciones sociales, los movimientos sociales, de poder reivindicar demandas. Pasar un poco de la protesta a la propuesta, propuesta de política pública. O sea, poder fortalecer, empoderar al ciudadano para que pueda reivindicar derechos humanos, derechos ciudadanos, derechos políticos, civiles, etc. Lo mismo que pueden participar en el diseño de leyes, presentando propuestas de diferentes leyes que les competen, digamos, a su vida propia. Estas son esas áreas de intervención en lo institucional, en la sociedad civil, en el ciudadano, pero también en el espacio de encuentro entre el ciudadano y la sociedad civil. Cómo acercas al ciudadano a las instituciones y las instituciones al ciudadano. Y ahí se han planificado acciones de intervención, de conversatorios, tratar de facilitar espacios para que el ciudadano pueda decir algo en este nuevo diseño institucional, etc. Esa es la idea y los objetivos del programa. ¿Cuál es la prioridad del fondo para este año? Bueno, para este año, de hecho, las prioridades se van determinadas en función del contexto político y en función de las prioridades del gobierno también y del Plan Nacional de Desarrollo. Es importante señalar, además, que el Estado está muy presente en esta propuesta, a través de sus diferentes instituciones. Y para este año, evidentemente, la prioridad es el desarrollo legislativo. Estamos en un momento donde el Estado tiene que producir ciertas leyes básicas, que tienen una fecha límite y se está apoyando, digamos, a esta elaboración de leyes y a una serie de leyes también necesarias, por lo menos para ir avanzando en este proceso de transición. Esto no implica que no se esté apoyando a los otros dos ámbitos. Sí se están apoyando, pero la prioridad del contexto y del momento histórico es el desarrollo legislativo. ¡Gracias!